Bienvenidos a otra run de The Legend of Zelda Ocarina of Time Porteado a PC Como podéis ver tenemos las texturas de Nintendo 3DS Así que toda la gente que pedía la versión de 3DS Por encima de la de Nintendo 64 estará feliz De que usemos este pack de texturas Que se ve que flipas Y también hemos sacado a Link de Soul Calibur 2 La versión de GameCube Y lo hemos metido en este port a PC Por lo menos el modelo Y como veis tiene un poquito de hidrocefalia Y como veis el modelo está que flipas Le hemos aumentado el tamaño de la mano También cosas que se pueden implementar Randomizar la ubicación de la espada maestra O sea puedes estar tranquilamente 20 horas sin la espada Jugando a un randomizer Pero como veis está que flipas el modelo ¿Qué pasa? Que al meter este mod de las texturas de Nintendo 3DS Pues también afecta al apuntado del arco Lo vamos a comprobar Y va a ser una run larga Espero que la disfrutéis Que apoyéis con un like Es lo más importante Y si queréis que haya más runs Con este paquete de texturas Este modelo O incluso otros Porque se puede implementar ya El modelo de Link de Breath of the Wild En este juego O sea ya los mods Están pisando bastante fuerte Las normas son muy parecidas Hemos randomizado las esculturas Que están por el mundo Vale Como hacemos en otras runs No hemos randomizado las llaves De los templos Porque sería una rayada Tener que buscarlas todas Vale ya tenemos el arco Nos lo vamos a equipar Vamos a ver que hay aquí Va a ser complicado Porque como tenemos tanta cabeza Y tanta mano Y aparte con el mod de 3DS A la hora de apuntar Pues es bastante distinto De hecho Lo que podríamos hacer Es desactivar El tema de la cabeza Para hacer esos minijuegos Y luego Volverlo a poner como estaba ¿Qué opináis? Haremos el salto típico Vamos a ver las tiendas Oye un traje Túnica Zora Capacidad de sticks Pillamos esto ¿no? Vale ya tenemos un escudo Bastante chiquitito la verdad Vale y aquí está la otra túnica 200 rupias Vende un poquito de caca La verdad Aquí hay una escultura Yo creo que es lo único Que puedo hacer aquí Pillarla y ya está ¡Eh! ¡Un medallón! What the hell? Wow 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 Esa es Es el cabeza Estaba aquí todo el rato Ahora que dice el cabeza Si nos abres Pero no me das algo más Un corazón entero Bueno Menos de una piedra Vamos a ver la tienda No hay como demasiada rupia 95 rupias Un poco timo ¿no? Esta tienda No me interesa Esa es Vale ahora Vamos aquí Esa es Preludio de la luz En una escultura Esa escultura Siempre nos ha dado Movidas guapas Casualidad Pues seguramente Es cierto Vuelvo insisto Tenemos el modelo Del link adulto De Smash Bros Pero Del link chiquito Va a ser El de la Nintendo 64 ¿Por qué? Porque intenté poner otro modelo Y como que no se podía ¿No? Tenía Como cuatro ojos Dos bocas Y cositas raras Que no proceden Vale Ahora tengo más flechas Y La bolsa de adulto O sea Podría comprar incluso ya Un primer traje ¿No? Vamos a ver Que nos venden aquí Aunque ya Dudo que nos den Algo fresco Pillamos esto No Demasiado caro ¿Y esto? Bueno Teniendo dinero infinito Es que me da igual Así que prefiero llevar Dineros infinitos A tener que farmear Podría pescar Con el link adulto Ah no No tenemos la canción De los espantapájaros Ni el gancho Eh El escudo de Ni tan mal Bueno Podemos hacer así Un poquito De guaja Y de yahoo Y pillamos lo que haya aquí Green potion Green potion Ah creo que también Randomicé los comerciantes Así que Teóricamente Aquí debería haber tres Todos nos van a dar Ítems misteriosos A muy rico precio De 10 rupias O sea que sí Son random Una escultura El viento de farones 200 rupias Bueno Lo que me estoy gastando También es una barbaridad Eh nos hemos dejado los trajes No los he comprado Eran cacarico Fijaros Lo que mola Este niño No tenemos espada Con el niño Oye ni tan mal Las texturas Espero que no haya queja Por parte de nadie Guardo el corazón Bueno Hubiese preferido Un poquito de magia Que vende este man Ostras Este vende cosas Requiem of the spirit Me la quedo Canción de las tormentas Me la quedo No tengo botella Solo para abrir el cofre Y poco más Porque no tenemos armas Lo que escala Este cabezón Vale Aquí que hay El martillo Que ya es algo Ya podemos pegar Pero con link adulto Vanilla Pues no podemos salir Así que necesitamos La plataforma Eh flechas de luz What the hell Tremendo Un poquito de aire Un poquito de magia Ya podría ir a por Ganondorf No tengo el brazalete No No Entonces no puedo levantar Las bombas Y aquí no está El niño Este Vale Estos tienen que vender Cosas por narices Dios rubia Me lo quedo Yeah Abrazalete de fuerza Siempre lo digo Lechitas Era por aquí Son más visibles Los agujeros Con estas texturas Al checapla Nueces Bolsita de bombas Bolsita de bombas De eso estábamos hablando Un poquito de magia Hubiese estado guapo Vale Vamos progresando Adecuadamente Habría que esperar Que se haga de noche Y poner una bombita En la escultura A ver Aquí que hay Eh Que no me vale Para una mierda Pero Seguro que habéis pensado Así que Como habéis pensado Eh Pues lo voy a pillar Y ya tendríamos Las tres joyas Y ya tendríamos Flechas De hielo Oye Bueno Da igual Por donde suena La maldita Allí Bien La de fuego Ostras Estaban demasiado cerca No La una de la otra Vale Gallina Ayúdame Buen combo De flechas Bueno La luna También se podía Randomizar El color Como podéis ver Vale Vale Uno de estos Dos agujeros Era troll Vale Era el otro El otro Solo había hadas Una chula Es cool Chula Vale Nueces No nos interesa Como no nos interesa Nos piramos A ver Búho Llévame ¿Qué? ¿Qué? Lo que ha pasado Ah La ocarina que en verdad es una rupia claro como hemos recopilado las tres ostras como hemos recopilado las tres más principales de link niño pues ha aparecido la cinemática cosa que no pasa si no las tenemos que no hemos hecho el saltiño por cierto un medallón del agua tengo palos no, no tengo palos pero tengo bunches si tengo bunches puedo colocarme así y pilla la escultura y una canción let's go la cual me sirve y aquí hablamos con este man con las flechas joder macho me estoy reventando yo solo chujando los rupias son unas cuantas cuarto de corazón y aquí no sé yo si voy a poder hacer algo o si no vengo con link adulto si las bombas no hacen efecto contra los zombies no hacen vale, vendré con link adulto no pasa nada es cacarico cacarico es accesible vamos a ver que recompensa nos dan por 10 tulas de estas otra tula esa es la zapatilla de pikachu let's go vale, con eso podemos hacer cositas igual no tantas pero más vale tener que no tener 5 otro bote ya tenemos 2 rupias mercaderes mercaderes lo dicho es una pena que el mod este de soul caliber no te deje cambiar el color del pelo de las botas de la espada y del escudo espejo bastante sad pero mola un montón en valor vale vemos que nos da saria o hacemos así primero me va a gastar todos los puntos esa es palos otra tula casualmente me curo con este contenedor de corazón aquí semilla no voy a poner porque es tontería madre mía al alcance de esta espada pero no daba esta esta bolsa una escultura que hemos visto con un chiquito pero no lo hemos pillado porque no teníamos el bombero había comerciantes aquí pero ya les compré cosas y luego les compré ya en todo ah no el top of saddles es double defense pero un poquito de magia no estaría mal o te pasas o te quedas corto ah lo de los goron lo hemos dicho antes soy higo el boomerang dios como lo voy a poner tenemos pero no tenemos ah vale está aquí grand tunic esto es capacidad para llevar más palos nos llevamos cosas vale a ver de que color son naranja y verde clarito también está está rechulona rota aquello aquí dicen que venir es troll pero igual el troll es el maldito juego de mierda vale esto no rebota flechas muestras una tula lo que no me acuerdo es como se ejecutaba el truco este era algo así como ha salido ha salido también podría intentar aprender la canción del 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 molino la canción de las tormentas es la ocarina hostia de puta madre y esto va a ser bien random ese siempre te suele vender el escudo no le cabe ni la cabeza en la pantalla o al revés aquí se un tongo toma facilidad que mierda de recompensa una rupia si que era troll si el templo del espíritu que las canciones son random no maldito creo en serio están randomizadas las canciones eso en que momento de la vida se me ha ocurrido tocar esa opción para quitarla a ver entonces misterius place ah bueno esta es vanilla pero claro aquí no tengo una mierda que te dejan cacarico esta mierda en serio pero con el niño no hemos llevado gallinas ni hemos hecho nada magia su fruta madre y eso que lo de la gallina se hace en early game chécate esta let it go let it go vale esta canción no es he quedado como el culo ah ya le he tocado la canción a este mal por tanto tenemos el pozo desbloqueado y el último bote me salió bueno me he sentido pro por un segundo tiembla ganondorf una llave pequeña para que no quiero no quiero tener una carpeta con 50.000 trillones de mods también se pueden randomizar los enemigos y ya lo hicimos y ya lo hicimos esta te la sabía esta te la sabía a a a Eeeh, tramposo Claro, lo suyo es que no te toque, porque estás en la pierna izquierda suya, dándole ahí tiquitiqui, entonces no te da con el hacha, pero si te posicionas mal, te da, oh wow Guardamos por si acaso Es Luigi Me cura Hombre, si parece el de 3DS Me tocamos pirando Que gracioso, un Ganondorf En serio ¿Qué hacen? Hay veces que no suena Ver como ahora Tenis Aquí como que me faltan pistas de audio No, ya basta, ¿no? Pero ya no Basta Solo me deja darle dos golpes también por algún motivo En plan, déjame jugar, perro Pensaba que tenía el bot en la mano, pero no Oh no Vale, cague Estaría guapo tener más magia Bueno, no voy a por magia Era todo una estrategia Lo malo y lo triste Que ahora no tengo un gancho para subir Tengo que subir así Voy a comer Un hostiazo Deja de en paz, perro Estaba AFK Pero bueno No, no lo saltaba a tiempo No lo saltaba a tiempo No lo saltaba a tiempo Destruyo, pavo 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 La pregunta del millón es, ¿y dónde estaba el piano que estaba tocando antes? ¿Ves? Sangre roja. Le he quitado la verde. Porque la versión que tengo yo de la Ocarina, la original, es la 1.0, la que tenía la música árabe y la luna en el escudo de los Gerudo. Y ahí tenía la sangre roja. Luego ya lo censuraron y cambiaron el escudo. El escudo. Oh no. A ver si he cambiado las texturas de este. No parece, ¿no? No. No. Gracias. No. 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 voy a pasar entre las cartas, maldita sea facilísimo no te, no esto tiene que meter unas ostias que flipas y si hago así, a ver no sirve no se que estoy haciendo, pero lo estoy intentando que salió jiji nada, espectacular tremenda skill eh, celda si que tiene mejores gráficos pero no tanta cabeza como ya no no si que ha necesito espada no tengo la super espada tengo la espada infinita no bueno, si mal dado pero madre mía, que me ha salido en serio yo un profesional eso es otras vale, vale, igual me estoy pasando no 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 ni ni nada, nada, un proceso nuevo. Coño, la que no hace nada en todo el juego, aparece ahora hacer un poquito de Hadouken, y ahora se cansa, ay que me he cansado, y hasta el próximo celta. Y se para el tiempo, puedes hasta hacer split run. Me da toda la pereza poner el parche de traducción al español. No sé si lo prefiero en inglés o el tener que leer Arrullo de Zelda. Ahora, convertiros en luz, y hacer una peonza. Pues nada, otra run más de ocarina. Maldito seas Zelda, maldito seáis los sabios. Maldito seas tu cabeza. Efectivamente, así son las traducciones. Esta es la foto. Cabeza, vuestro héroe. A ver, en esta cinemática, quiero comprar una cosa. Solo por Jigil. Si yo ahora mismo hago así. Y digo tal. Así es. En verdad tenía la cabeza pequeña todo el rato. Era mentira. Esta rana ha sido mentira, que lo sepas. Técnica de nuevo. Técnicas de nuevo. No, no es fácil. Técnica de nuevo. Técnica de nuevo. Técnica de nuevo. Eh, dame la ocarina. Y ahora, si hago así... El cuerpo no se puede agrandar, ¿eh? La mano de las pajas. Ah, como crece. Ah, como crece. Ah, esto es la luz de Navidad. Increíble. Bueno, voy a resetear todo. Y ya como jijis... Ha estado bien. ¿Por qué sopla con el cuello? Oh no, no me envíes al Missing Link No Thank you, cabeza Good bye Espectacular Like y suscripción Obligatorio Okay Gracias por ver el video